Me emociona ¿Cómo vas? ¿Qué dice la montaña? ¿Qué se dice? ¿Los éstos hicieron lo suyo? ¿Qué tenemos que adaptar? Yo siempre No, 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 no No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Sí No, no, no No, no, no No, no, no a ver, me habría un buen lópez claro vamos para Rupua, Guamantla vamos 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 corto y fuera vamos